¿Qué es la cantidad que me proponen que es 12,576? 6 unidades, 7 decenas, 5 centenas, 2 unidades de millar, 1 decena de millar, 12,576. Vamos a completar este cuadro. ¿Qué número es? A ver, Sebastián, dime, en este número 47,896, ¿cuántas decenas de millar voy a tener o voy a colocar aquí? 4 decenas de millar, perfecto, 4 decenas de millar, unidades de millar, 7 centenas, 8 decenas, 9 decenas. Y unidades, 6. 6. Se descompone. ¿Qué voy a colocar primero? 40.000. 40.000. 40.000, correcto. 40.000 y lo escribimos por acá, mejor lo escribimos con el otro texto, ¿ya? Vamos a ponerlo así, para que esto sea más ágil. 40.000. 40.000. 40.000. 40.000, más Más 7.000. 7.000. 7.000, más 800.000, más 800.000, más 90.000, más 90.000, más 6.000, más 6.000, perfecto, ya está. Y ahí hemos completado el ejercicio. Entonces tenemos al siguiente, Brisa, tenemos 64.712. Ya, Carlito, no hay problema. Y ponemos acá, Brisa, ¿qué número? ¿Cuánto? En decenas de millar es 6. 6 en decenas de millar, 6. Muy bien. En unidades de millar es 4. 4, ¿qué más? En centena es 7. 7. 7, ¿qué más? En decenas es 1. 1, ¿y qué más? En unidades es 2. Es 2. Muy bien. Ahora, ¿cómo descomponemos? ¿Qué voy a colocar aquí? 60.000. 60.000. 60.000, más 400.000, más 4.000. 4.000, más 700.000. 700, más 10. 10, más 2. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a trabajar con Carlos. A ver, Carlos. Carlos, tenemos 89.071. Bueno, ¿qué números voy a poner en la decena de millar? 8. 8. ¿En la unidad de millar? 9. 9. ¿En la centena? 0. 0. ¿En la decena? 7. 7. ¿Y en la unidad? 1. 1. Vamos a descomponer ahora, Carlos. ¿Qué voy a colocar? ¿80? 8.000. No, ¿80? 80.000. 80.000. Más 9. Carlos, más 9. 9. Se paró tu internet, hijo. Más 9.000, ¿verdad? Sí. Ya, 9.000. Sí, profe. Muy bien, más. 700. ¿7? 70. 70. 70, más. Uno. Uno. Muy bien, Carlos. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con Fabián. Fabián, 34.675. Decenas de millar. Tres. Tres. Muy bien. Unidad de millar. Unidad de millar. Cuatro. Cuatro. Centenas. Siete. Seis. Seis. Decenas. Siete, ¿no es cierto? Siete. ¿Y unidades? Unidad de cinco. Cinco. Vamos a descomponer el número, Fabián. Y tenemos acá. Treinta. Treinta. Treinta mil. Treinta mil. Más. Cuatro. Cuatro mil. Cuatro mil. Más. ¿Qué más? Centenas. Seiscientos. Más. Setenta. Setenta. Y más. Y más cinco. Y más cinco. Perfecto. Muy bien. Ahora. Vamos a tomar la imagen. Y la voy a poner. En él. Porque esta es la parte práctica. ¿Lo copiamos? Momento, por favor. Esta es la parte práctica. La parte práctica. Yo envío la foto del desarrollo. Al WhatsApp. ¿Ya? Estoy. Ya lo envié. ¿Ya? ¿Ya lo envié? Recuerden, chicos. A ver. Recuerden, por favor. Mucha atención a esto. Recuerden que a partir del día de hoy. Y esto lo comuniqué la semana pasada. A partir del día de hoy. No voy a mandar diapositivas. Ni tareas. Ni. Ni. Mucho menos los videos. Que no lo mandaba tampoco. Hasta ahí. Hasta la semana pasada. Al WhatsApp. Todo va a estar en la plataforma. Así que hoy por la tarde. Ustedes entran a la plataforma. Y van a descargar de ahí las diapositivas. Y de ahí van a descargar la tarea. Y ahí van a poder ver las clases. Hasta. Hasta las clases del día viernes. Todas las clases de las dos primeras semanas de matemática. Están colgadas en la plataforma. Hoy en la mañana. Se colgaron las clases de inglés. De los demás cursos. Ya deberían estar cargadas. Hoy voy a revisar eso. Ya. Así que. Tienen que estar pendientes de la plataforma. Para su. Para sus tareas. Para sus diapositivas. Lo que van a poner en el cuaderno y todo. Recuerden que todo esto que estamos haciendo hoy. Va al cuaderno. ¿Ya? Sí, profesor. Muy bien. Número uno. Escribe cómo se lee cada número. Pregunto. Ahora voy a trabajar con nuestro amigo. A ver un ratito. Adrián, ¿me escuchas? Adrián, ¿me escuchas, hijo? Profesor, el tata se corta mi internet. Ay, ay, ay. Sí, tenemos problemas con el internet. Todos, hijos. Sí, sí, te escucho, pero en medio, te cortaron, te escucho. Ya, ¿puedes ver la pantalla? Ahora sí, pero no te escucho bien. ¿Puedes ver la pantalla a la vez? ¿Puedes tomar agua? Sí. Adrián, ¿puedes ver la pantalla, el número de arriba al que estoy señalando? Adrián. Sayumi, ¿me escuchas? ¿Profesor, ha dicho para Adrián? Sí, profesor. Adrián, Adrián. Sayumi, escúchame. Este número que está acá, ¿cómo se lee? Dos mil doscientos. No. Veinti. Veinte mil. Veinti. Veinti. Veinte mil. No, a ver, otra vez. Veinti. ¿Qué número es este dos? Estos dos primeros, ¿qué número es? Veintidós mil doscientos treinta y ocho. Veintidós mil doscientos treinta y ocho. Veintidós mil doscientos treinta y ocho. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar. Sayumi, ¿me escuchas? Te fuiste. Ya, ahora sí. Sayumi me contesta. ¿Qué número es el que está aquí abajo? ¿Qué número? ¿Cómo se llama? Sesenta y qué? sesenta y sesenta y seis sesenta y seis qué sesenta y seis mil sesenta y seis mil, muy bien sesenta y seis mil, ¿qué más? novecientos ochenta y nueve novecientos ochenta y nueve Muy bien A ver Carlos, Carlos, ¿cómo se lee ese número que sigue? Nueve mil uno Noventa y nueve mil uno Correcto Noventa y nueve mil uno Bien Brisa ¿Cómo se lee el número que sigue? Brisa, no te escucho David Con los números David Con los cinco números ser de mil ochenta y nueve mil novecientos noventa Nueve ochenta y nueve mil nuevecientos novecientos noventa Correcto Correcto Muy bien Muy bien, ahora vamos a trabajar Sebastián Escribimos el número Ahora lo escribimos en números Cincuenta y seis mil nueve ¿Qué números? Díctame los números que voy a poner Cincuenta y seis mil nueve A ver Cinco Cinco Seis Seis Cinco Seis Nueve Nueve Se Un Cero, ¿no? Sí Luego, ¿otra vez? Otra vez ¿Y al final? Sí Nueve El nueve Cincuenta y seis mil Nueve Ya está Fabián Fabián Este número Sesenta y cuatro mil Doscientos cuarenta Díctame los dígitos Seis Seis Cuatro Cuatro Dos Dos Cuatro Cuatro Cero Cero Cero, correcto Muy bien Ahora vamos a trabajar con Adrián de nuevo Adrián Cuarenta y tres mil Veintidós ¿Qué número pongo? Díctame los dígitos Cuatro Cuatro Tres Tres Veintidós Cero Primero el cero Ya hijo El cero Y el veintidós ¿No? Cuarenta y tres mil Veintidós Muy bien Vamos por el siguiente Noventa y cinco mil novecientos noventa y nueve Sebastián Noventa y cinco mil novecientos noventa y nueve Díctame los dígitos Nueve Nueve Cinco Cinco Nueve 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 Otro nueve Otro nueve Listo Noventa y cinco mil novecientos noventa y nueve Es correcto Muy bien Muy bien chicos Recuerden que todo esto va al cuaderno Esta de acá es la tarea para la casa del día de hoy en el cuaderno Escribe Escribe en letras Cómo se leen estos números Cómo lo escribirías este número Treinta y nueve mil nueve Cuarenta y ocho mil setecientos noventa y cinco Noventa y nueve mil quince Setenta y dos mil cuarenta y ocho Ocenta y nueve mil once Noventa mil uno Treinta y ocho mil siete seis nueve Y cincuenta y seis mil setecientos cuatro Profesor Profesor Dime Y eso no se lo escribimos Cómo escribimos los números En el cuaderno hija Ok Muy bien chicos Eso ha sido todo en la clase de hoy Muchas gracias por su atención Este antes de despedirnos nuevamente Las diapositivas La ficha de la tarea Lo van a encontrar dónde En la plataforma A qué hora pueden entrar a la plataforma Después A partir de las cuatro de la tarde Ya pueden ingresar a la plataforma Y descargar los archivos correspondientes Y ver el video de la clase de hoy Para que se apoyen En la resolución de su tarea Ya Y todas las clases van a ser así El mismo día Por la tarde Ingresan a la plataforma Y pueden descargar el material Y pueden ver el video Si así lo necesitan Lo consideran necesario Ya Por favor veamos la cámara Para despedirnos Miren a la cámara Y despídanse chicos A ver la cámara Uno, dos, tres Chao Chao Muy bien Cuídense mucho Cualquier cosa que necesiten Me escriben por WhatsApp Chao 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 profesor Chao Carlos Chao Adrián Chao Saruyumi Chao 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 Gracias por ver el video.